Los baches y la calidad de las calles. Hermosillo es la ciudad del bache, uno y otro es otro. La agregada que tiene este problema es que los ciudadanos optan por irse a otra ciudad por la mala calidad de las calles, y eso puede llegar a causar algún accidente o incidente. Beto, el señor de 45 años, se dirigía a su campo laboral. Iba transitando por el bulevar solidaridad, a decir, bulevar progreso. Cuando la calle revérico cayó un hoyo, donde la persona salió con heridas leves y el auto quedó con algunos daños de amortiguador, la defensa rota, un rim quebrado, y todo esto puede ocurrir en un minuto. Ahora pensemos en el día a día. Las ideas principales para fortalecer este problema sería, con ayuda del ayuntamiento del estado, a volver a construir las calles en mal estado, ya que en muchas ocasiones solo las vuelven a tapar y no quedan al 100%, pero no es la apropiada para la ciudad. En la ciudad de Hermosillo se sabe que es una ciudad muy grande, cerca de 936.263 habitantes. Con las aportaciones que hacen los ciudadanos para mejorar la comunidad, se puede hacer un gran cambio en las calles más inadecuadas. Los ciudadanos están decepcionados y molestos por la mala calidad de las calles que se encuentran actualmente, ya que todas las personas usan sus autos para ir a un destino a otro, y las calles es un mal punto o negativo para no salir de casa. Las personas adultas y mayores quieren lo mejor para sus seres queridos, como lo son los hijos y los nietos, entonces las personas quieren tener una sociedad limpia, estable y con mayor seguridad, ya que en estos tiempos es muy difícil encontrar una comunidad así, y Hermosillo puede ser mejor y ocupa cambiar. Con la ayuda de las aportaciones que la sociedad hace anualmente y con la ayuda del ayuntamiento del estado, remove las calles con mayor seguridad por las noches, ya que no hay tanto tráfico y las personas pueden trabajar de mejor manera, así por evitar accidentes, incidentes, tráficos y mayor pérdida de tiempo.